Buenas, mi nombre es José Arley Diago, peluquero empírico y de profesión. Gracias a esta linda labor, gracias a esta linda profesión, he logrado organizar brigadas de peluquería de distintos barrios del Distrito de Acuablanca. También se le ha enseñado a jóvenes de dichos barrios el arte de la peluquería. Gracias a esto los jóvenes hoy en día trabajan, devengan un sueldo y le aportan en la economía a su familia. Por eso yo quiero ser el ganador del premio Inovemo, para seguir rescatando terruño en estos barrios, donde aún vive gente, jóvenes, adultos, de bien. Muchas gracias.